Un cordial saludo para toda la comunidad académica de Uniminuto, Rectoría Bogotá, CD Principal. A continuación voy a contarles qué está pasando en la Oficina de Asuntos Internacionales. Nos encontramos en convocatoria abierta para que nuestros estudiantes se postulen y puedan cursar en 2021.1 hasta dos asignaturas 100% virtuales con alguna de las instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Segundo, hemos apoyado a los programas académicos para la realización de 18 proyectos de aprendizaje internacional colaborativo en línea, de los cuales tres ya han finalizado con éxito. El primero con la Universidad Privada del Norte y el programa Ingeniería Industrial. El segundo con la Universidad Internacional de Florida y el programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Y el tercero con la Universidad Iberoamericana de Puebla y el programa Contaduría Pública. Los otros 15 están siendo implementados en este momento con universidades en países como Estados Unidos, Brasil, Ecuador, entre otros. A través de estos proyectos COIL le estamos apuntando a la internacionalización del currículo, estamos fomentando la interculturalidad y el fortalecimiento de los procesos formativos a través de metodologías pedagógicas innovadoras con un enfoque internacional. Tercero, en aras de fortalecer el intercambio de conocimiento académico y la internacionalización de las aulas, estamos realizando clases espejo con instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, como es el caso de la Facultad de Educación y el programa Licenciatura en Educación Física, junto con la Universidad San Buenaventura en Cartagena. Adicional, el programa Administración de Empresas ya se encuentra consolidando esta propuesta para realizar este tipo de clases con la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Argentina. Cuarto, en el marco del Año de la Cultura Canadiense realizamos el webinar Proyecto de Vida en Canadá con nuestro invitado Rudolf Infante, quien nos compartió su experiencia migratoria y de adaptación cultural en ese país. Como próximas fechas tendremos el 10 de noviembre una charla a cargo de ProColombia sobre el perfil del turista canadiense y las oportunidades para Colombia en el sector del turismo. El 12 de noviembre una charla a cargo de FinTech sobre homologación de títulos en Canadá y el 13 de noviembre una charla sobre oportunidades laborales, académicas y de vida también en ese país. Así que están todos cordialmente invitados. Quinto, con respecto a la internacionalización en casa, del 17 al 20 de noviembre estaremos realizando nuestra escuela de invierno, Uniminuto Winter School Online, la cual contará con más de decisiones entre paneles y talleres lideradas por invitados internacionales de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, entre otros, tratando temáticas como negocios y management, tecnología e innovación, desafíos globales e inteligencia emocional. Es una actividad abierta a todo el público, así que esperamos contar con su participación. Y por último queremos contarles que del 13 al 23 de octubre realizamos los BIMs, Virtual International Meetings, espacios en los cuales socializamos con los programas académicos, la oferta de convenios, servicios y oportunidades que desde la Oficina de Asuntos Internacionales tenemos para la internacionalización de los programas. La Oficina de Asuntos Internacionales de Rectoría Bogotá, sede principal, está a su entera disposición. Si están interesados en algunas de las convocatorias o fechas mencionadas anteriormente, no duden en escribirlas. Gracias por ver el video.